Fijaos lo que sale de una gota de agua con sal, disuelta previamente, en caliente. Estamos moviéndonos por la preparación, ¿veis? ¿Veis los cristales? Vamos a agrandar algunos de ellos. ¿Los veis? ¡Qué chulería! Y nos vamos a un borde y nos encontraremos más. ¿Los veis? ¿Veis este? ¿Qué se está formando? Bueno, yo creo que ya se ha secado la gota. ¿Veis los bordes? ¡Qué pasada, ¿verdad? Fijaos este. Bueno, con eso nos despedimos y os adjunto la batería de fotos. Amigos, sulfato de cobre son aproximadamente las 7 del día 13 de abril. Vamos a ver cómo evoluciona. Estamos a... 10 por 16, 160 aumentos. Esto es una gota de sulfato de cobre disuelto en agua. Esto es exactamente. Vamos a ver si se forman cristales. Mirad, qué interesante. Ha pasado un día y ya tenemos cristalito. 160 aumentos. Ahora aumentaremos más. Ahora subiremos los aumentos. Vamos a ir moviéndonos por la preparación. ¿Veis? Estos son cristales de sulfato de cobre. Interesante, ¿verdad? Bastante interesante. No son tan bonitos como los de la sal, pero bueno. Bien. Vamos a artillar. Nos vamos a... 16 por 40. Bueno. Mucha tela, ¿verdad? Casi no merece la pena. Bueno, a lo mejor sí. Sí. Yo diría que no. Bueno. Volvemos a... Interesante, interesante. Vamos a aumentar aquí. Curioso, ¿eh? Qué pasada. Qué pasada. Eso en esa gota. Pero tenemos otra gota preparada que ha estado más tiempo en reposo y ya aquí se aprecian cristalitos. Así que ahora veréis. Qué pasada, ¿eh? Qué chulería. ¿Veis? Aquí se aprecia también cristales y tal vez más regularidad. Vamos a ir moviéndonos. Vamos a ir moviéndonos por la preparación. Qué pasada. Qué cosa más chula. Qué maravilla. ¿Lo veis? Espectacular, ¿eh? Espectacular, espectacular. 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 Pero creo... No está mal, ¿eh? Qué cosa más bonita La lupa se ve mucho mejor, ¿eh? 40 aumentos, ya lo creo